No me gusta tener que matar a la gente. Aquí en Sicilia las cosas no funcionan como en el resto del mundo. Sabéis que, claro, aquí si no hay pasta, pues hay pipa. Problemas. Hay pipa. Entonces, tendremos a las consecuencias. Ah, qué buena estacalada. Así que, si no tenéis la pasta mañana, que no sepáis. Algunos de vosotros... Un poco de pica la barba, eh. Ahí, ahí. Algunos de vosotros... Algunos otros mañana no verán el sol. Ahí, ahí como pica. No me gusta tener que matar. No me gusta tener que matar. ¿Por qué me lo mandan? Y si no, lo matar por matar, es que no. Si yo... La pasta. La pasta. Quiero la pasta. La pasta. Enseñame la pasta. Enseñame la pasta. Esa. Todas las palabras. No es la pasta boloñesa. No es la pasta boloñesa. Vaya, piensa de palo. Pero no es la boloñesa, eh. No es la boloñesa. O sea... No te hagas el tontito. O sea... No vengas con esas. Quiero ver el maletín. El millón. Mañana. Mañana. Capito. 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 Si no, te rajo el cuello. Así. Eso, te mirando. Te rajo, así. Sacándote con ojo. Se finí.